Nuestro amigo distinguido, joven luchador, político, siempre se está preparando y formando, excelente por él. Frédéric, eres parte de este set, de este espacio, eres de acá, buenos días, qué bueno tenerte acá en el programa de mañana. Buenos días Carolina, buenos días Francis, buenos días Ramón, y a todos aquellos que están conectados hasta esta hora, viendo este prestigioso espacio que se ve no solo en la provincia, el país, sino también en el mundo. Así es, así es, un placer tenerte aquí, Frédéric. Frédéric, han pasado algunas situaciones en torno a tus aspiraciones y proyecto político ya con una candidatura. Hemos estado hablando de esto en el espacio en algunos momentos, y sería bueno pues nosotros conocer sobre la situación actual, sobre tu proyecto político, las aspiraciones, y qué pasó con el proyecto que tenías como candidato a regidor aquí en San Francisco. Mira, realmente, como tú mencionas, habíamos propuesto esta candidatura a San Francisco de Macorí con ira a llegar al Consejo de Regidores y plantear políticas diferentes, medioambientales y eso, y realmente se vio un poco afectada por una situación que se da entre dos organizaciones y la que yo soy realmente. Yo soy de Fuerza de la Revolución y hay que ver que Alianza País y el PRM tienen una alianza estratégica electoral de la cual Fuerza de la Revolución no es parte. A raíz de eso, reservan una regiduría, Alianza País, y yo entiendo, no, por eso nunca me peleé con ninguno de ellos, yo entendí realmente que esa candidatura reservada es para un militante natural de Alianza, no para mí. ¿Entiendes? Entonces, a darse esa situación, yo dije, bueno, no hay espacio, y yo peleo en cualquier cancha, juego en cualquier cancha, juego en cualquier play, y realmente creo que hay oportunidades. Al escuchar el comentario que hizo Amado José Rosayer, al cual le doy las gracias por la forma que se expresa de mi persona y la valoración que me dio, yo hice el corte de eso y se lo envié a varios amigos, y muchas personas entendieron la posición, la decisión que Amado me exige directamente, me lo dijo, que realmente con los valores que yo poseo no debo abandonar. Como que te abrió una luz, que tal vez tú no habías pensado en eso. Sí, incluso tenía una pequeña contradicción con mi esposa, porque ella me decía, así sigue, y yo medio cabizbajo, porque cuando tú creas una estructura donde tú estás formando estructura en los distintos sectores, para ya comenzar, incluso te envié un flyer de ya hecho público con la candidatura de Alianza País, pero a darte esa situación, yo me repliego y digo, bueno, vamos a esperar, está uno ahí, cabizbajo, y se dio la oportunidad de que Amado hizo ese comentario y ya hay unos amigos de otras organizaciones planteando llevarme su boleta, tanto como el Frente Amplio como el MPT. Ok. Precisamente, yo quería, ya que has hecho esa aclaración, respecto a la alianza que tu partido y Alianza País tienen, entonces, ¿qué era lo que le ofrecía a ustedes? Realmente Alianza País nunca le ha dado un beneficio a Fuerza de la Revolución, sin embargo, Fuerza de la Revolución en todo el país se ha echado la carga de Guillermo Moreno y el partido de Alianza País ha dado redundancia, y a pesar de eso nunca han tomado en cuenta a los compañeros de Fuerza de la Revolución que han sido los que han hecho el trabajo político de esa organización. O sea, tú plantas que en esos acuerdos... No ha habido algo para la Fuerza de la Revolución. Incluso hay una situación que la primera vez que yo salgo de Fuerza de la Revolución es porque absorbieron a los militantes de Fuerza de la Revolución en un aspecto desleal, donde eso no se puede dar entre aliados. Sin embargo, ahí como te dije, salgo de Fuerza de la Revolución porque entendí también que los compañeros de Fuerza de la Revolución hacían todo el activismo político con la bandera Alianza País, más sin embargo no la hacían con la nuestra, que es la roja y negra, con una F y una R. Frédéric, ¿y cuál es la relación a raíz de estos comentarios que emites, que son, podríamos decir, un tanto sensibles para las dos organizaciones, cuál es la relación en estos momentos de la fuerza de la Revolución a la cual perteneces y Alianza País, por lo menos en lo local? ¿Han habido eventos o incidentes? Por ejemplo, eso que estás diciendo podría causar alguna situación. Bueno, el partido ha tomado una decisión que creo que en los próximos días le hará llegar a Alianza País, dado a que no solo aquí en San Francisco de Macorís se ha visto esta situación, sino también en otro punto del país. Ah, mire, interesante eso. Entonces, a la razazón has dicho que otras organizaciones te han ofertado y le gustaría que tú les represente en la regiduría. Unos amigos cercanos a esas organizaciones que yo mencioné, tanto el MPT como el Frente Amplio, le están hablando a ellos para que lleven mi persona en su boleta. Algunos ya han dado su parecer, han visto mi perfil, me conocen desde antaño porque no vengo desde ahora militando y haciendo activismo político, que es lamentable que la izquierda revolucionaria de este país solamente se active dos meses antes de las elecciones. Por eso muchos candidatos que salen a la boleta no coinciden con el afecto del pueblo porque, como te digo, se vuelven forasteros, no tienen un activismo, quizás un movimiento social y popular, pero esos compañeros no quieren asumir la responsabilidad de llevar los cambios desde donde se puede, desde el poder, que es el espacio donde nosotros debemos llegar para hacer las transformaciones que San Francisco de Macorís, el país, necesita. Dime una cosa, en este ámbito político local, ¿cómo defines lo que está sucediendo en San Francisco con la competencia del PRM y la ausencia de otros partidos en una contienda interna? ¿Cómo lo analizas en el sentido de esta parte? Sobre todo, como tu área es la aspiración a la regiduría, me refiero a la posición o lo que se está viendo con los candidatos alcalde de San Francisco de Macorís. Mira, el PRM tiene un asunto interno y han llenado a San Francisco de Macorís de vallas por doquier. Realmente eso nos ha regulado y hemos visto ya en otros espacios que la capital han llamado a retirar estas vallas porque es una contaminación. Y a destiempo. Claro, entonces desleal, porque a unos se los permiten, a otros no. También se veía en el pasado. Lamentablemente es lo que sucede en el país y debemos ir cambiando eso. Creemos en que la política debe ser de cara a cara con el ciudadano, mostrándole propuestas que vayan a generar cambios dentro del municipal, pero también en la provincia. Y yo veo esa contienda electoral dentro del PRM con un forcejeo entre dos grupos internos que se quieren perpetrar y mantener el poder político dentro de esa organización. Cuando hablas de dos grupos, ¿a quiénes o a qué te refieres? Mira, hay que ser sincero, aquí estamos viendo. Vamos a ver. Niño López tiene un gran equipo y ver figuras como Hernani Salazar. Sí, respaldando. Respaldando. Y un sector económico de aquí de San Francisco de Macorís. Total. Sí. Para mí es total, de todos los sectores económicos de aquí. Entonces, hemos visto el otro sector donde está Alex Díaz y realmente yo, personalmente, sobre lo que creo que nosotros debemos llevar candidatos capaces que manejen no solo la política municipal ni provincial, sino a nivel global. ¿No entiendes que es incapaz? Hay unos candidatos que no saben ni hablar, lamentablemente, y hemos visto diferencia en los dos equipos. ¿Me entiendes? Y eso ha traído como consecuencia el fortalecimiento de Niño López. Bueno, ahí te iba a decir. Yo entendí que hay una cierta disciplina y constancia en el equipo de Niño López. Así es. Con el tema de las vallas que tú, me llegó como la imagen. Yo no he visto vallas, me corregirán, de Alex Díaz. Sí, hay vallas pequeñas y hay vallas grandes también, con una pala. Eso es sinónimo de que... De sucio. Sí, entonces... De aquí hay que limpiar. Sí, realmente estamos sucios. El pueblo está sucio. Y la pala, sí, creo que es un mensaje de construcción. Sí, pero es irresponsabilidad de Alex ponerse una pala, porque él tiene alfiles dentro del Consejo de Regidores que deben ser capaces de crear políticas públicas. Muy bueno. Para la limpieza de San Francisco de Madrid. Muy bueno. Y ayudar al alcalde, no hacerlo caer en errores. No enfrentar. No enfrentar. Porque su propio partido... Yo sé de que la candidatura de Alex desde el principio estaba montada sobre la desgracia de la gestión de Siquió. Exactamente. O sea, es un asunto, como dice Freddy... Mira qué interesante lo plantea. De competencia interna y de deslealtad, que es lo que más hay en este quehacer político en la República Dominicana. Porque a quien menos Alex debió haber enfrentado era Siquió. Que no va a competir. ¿Siquió no está compitiendo? No, no, ya desistió. Pero además su estructura política ha sido hecha sobre la base del liderazgo de Siquió. Entonces será eso. Pero yo quiero preguntarte, Freddy. Desistiendo tú de la candidatura regidora, ¿así es? Estamos... Estudiando. Reflexionando sobre lo que hizo Amado ayer, el comentario que hizo Amado, como le dije anteriormente, se lo envié a varios amigos y muchos han coincidido de que... Debo continuar. Debo continuar. No dejar a un lado el escenario a otros sin tener la capacidad que... Los valores que Amado mencionó en dicho comentario. Ahí va para hacer la pregunta si tenía, en ese escenario de renunciar, de desistir, de la candidatura, si tenía algunas otras propuestas. Porque mira cómo son las cosas. Un agente con Frédéric, con el background histórico que tiene de compromiso con esta sociedad, es para que con solamente insinuar que se va a retirar de un partido, andar todos los otros demás partidos detrás de él. Claro. Pero no así, entonces este... He tenido ofertas de otras organizaciones. ¿Tienes alguna oferta? ¿Ha tenido alguna oferta? He tenido ofertas de la Fuerza del Pueblo. He tenido ofertas también del PRD. Sí. Y del PRM. De Opción Democrática. Lamentablemente del PRM no, porque ahí hay una lucha interna. Exacto. Y hay más candidatos que... No hay sobrano candidatos. ...que las patronales. Sí. Las personas que van a los patronales. Opción Democrática mencionaste el PDE. No, el PDE no. No, perdón. Opción Democrática y de la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué posibilidad ves tú o cuándo estarías ya? Porque estamos un poquito con el tiempo encima, me parecería, para ir tomando estas decisiones. ¿Podríamos en lo más adelante escuchar sobre tu decisión de sí de lanzarte de manera oficial? En el tiempo mínimo estaremos dando respuesta a esta situación, porque al yo subir ese corto en mis redes sociales, realmente el teléfono vivía sonando, sonando, sonando. Y la cantidad de views que tenía... Se han activado. Sí, se han activado y muchas personas que lamentablemente para uno, pero positivamente para mí, soy una persona que a pesar de ser de izquierda, muchas de ellas coinciden con lo que yo planteo, con lo que yo planteo con la política para San Francisco de Macorís y el desarrollo del mismo. No como candidato que están yendo a solamente darte a ti una pelota de basquetbol, un bate, una pelota, pero sin nada de plantearle, ¿qué es lo que requiere San Francisco de Macorís en este momento? Freddy, una pregunta. ¿No se han planteado las fuerzas de la revolución formar un candidato alcalde y tú dentro de los tres candidatos a regidores y competir? Recuérdate que hoy día ya el voto preferencial hace que sea votado el regidor, que no necesita de que el alcalde sea el más votado y te arrastre. Sí, pero recuerda que a pesar de eso se lleva el método de home. Eso... ¿Te entiendes? Sí, es verdad. Entonces... Eso es todavía un handicap de todos, de todas las actividades. Claro, que beneficia a los mayores en detrimento de los pequeños. Hay personas que, es decir, diputados... Te voy a poner un caso. ...con apenas un minipico de votos. Te voy a poner un caso, José Horacio en Santo Domingo, el más votado. Sí. Y por poco, si no se movilizan, no dan la oportunidad, sacó más votos que el hijo de Leonel Fernández, más que Omar, en la circuncisión 2. Entonces, ahí había un grupo de jóvenes que estaba velando los votos de José Horacio y la Junta tuvo que determinar que era el diputado. ¿Y qué te ha parecido la participación de José Horacio? Porque a mí me ha frustrado. Yo realmente lo valoro como una persona honesta, capaz. Quizás como todo ser humano ha podido tener... Desatinar. Sí, en algunos momentos. Pero creo que una persona sana que puede seguir en las aspiraciones políticas más allá. Con respecto a lo que dice Francis, sí. Fuerza de la Revolución, ante esta situación que se ha dado con Alianza País, muchos militantes y dirigentes están exigiéndole al Comité Político y al Comité Central la lucha por el reconocimiento de esta organización para no tener que ser al fil de ninguna organización y presentar sus propios candidatos para el 2028. Muy bien. Freddy, saliéndonos un poquito y que va de la mano con tus proyectos y los planteamientos de mejora para San Francisco de Macorís. Así es de manera, vamos a decir, rápido y un poquito informal. ¿Qué cambios tú entiendes que San Francisco de Macorís necesita? Cuando tú ves el pueblo, tú dices, no, pero nosotros tenemos que hacer esto, mejorar aquello, cambiar. Mira, los espacios públicos y la ley que ampara a los discapacitados físicos, que realmente es violatorio para ellos y para el peatón en sentido general. La inclusión. Esos talleres que están en las orillas de las aceras. Y ven el diablo cuando le dicen, pero por favor, desocupen las aceras. Un punto importante que debe hacer la alcaldía y los encargados del sistema vial. Es la educación al ciudadano, porque aquí tú te vas en tu vía y viene uno en vía contraria y tú eres el malo y te vociferan hasta el mal que te va a morir. Sí. Entonces, el transporte, aquí no hay paradas de guagua específicas y eso genera un caos. ¿Qué es lo que un alcalde podría con eso? Sí, claro. Sí, oye, solo falta voluntad y aplicar la ley. Aquí hace falta una dictadura de la ley. Mira, mira, Carolina, solamente la voluntad de un alcalde con respecto al registro de las rutas internas locales del San Francisco de Macorí. ¿Ustedes son una hueca que te tumban? No, no. ¿El poder se usa o se deja? No, no. ¿Se le dieron a esta galleta? No, no, no. Pero es la forma que él lo hacía. Es la forma que lo abordó. Claro, la forma que lo hacía, violando, violando al ciudadano, los derechos del ciudadano. Era la forma. Es la deficiencia. Claro, claro. Deficiencia personal. O sea, hay un problema de forma, pero también hay un problema de incompetencia, porque nadie ha asumido el tema. Por eso le pregunto a él. Hay que aplicar la ley. Ahí están las leyes municipales. Hay que aplicarla. Correcto. Entonces, hay que dejar esa lejadez. No hicieron ni lo han hecho. Y el temor, hay que hacer las cosas, o mejor no las hagan, no cojan el riesgo. De que usted le diga incapaz. Cuando usted es un incapaz, usted no tiene derecho a decir nada. Seguridad vial. Inclusión. O sea, limpiar las aceras. Y no solo los talleres, las muslerías, los diferentes negocios. Tienen todo, lo han asumido. Y la limpieza de San Francisco de Macorís, la contaminación visual. El embellecimiento y la seguridad para el municipio. Y para todo aquel que quiera invertir. Porque lamentablemente, tenemos una policía municipal que solo está por el lado del mercado. Y acaso, en el parque Duarte. ¿Y los abandonos de los parques? Uf. Y no tan solo los parques grandes, sino los parques infantiles que hay también. Y la oscuridad que existe en varios parques. Porque, por ejemplo, ese parque Duarte de aquí da pena ir de noche por la poca iluminación. La alcaldía. La alcaldía de San Francisco de Macorís. Ah, yo pensaba que era Alex. No, la alcaldía de San Francisco de Macorís. Frédéric, estamos finalizando. Queremos que dejes un mensaje plantado en este espacio sobre tu vida, en lo que tiene que ver con los proyectos políticos. ¿Qué le puedes decir a este pueblo de San Francisco de Macorís? Realmente estamos valorando nuevamente, como ya le dije al inicio del programa, asumir con eficacia, arraigo, con el que me conoce, sabe el tipo de persona que soy. Y que no me doy un brazo a torcer por pequeñas cosas, porque cuando se te cierra una, se te abren otras. Y lamentablemente el sesgo de personas que no entienden cuando el liderazgo es capaz de ir más allá de un momento. Hay que seguir. El pueblo sabe quién es Frederiburgo. Vamos a seguir formándonos en lo académico, pero para seguir avanzando desde esta latitud hacia otra y llegar también a ocupar cargos electivos en el municipio. Excelente, te auguramos todo el éxito del mundo. Sabes que puedes contar con nosotros, valoramos todo lo que has hecho y el interés que tienes por San Francisco de Macorís, de mejorar y que lo pueda cambiar. Lamento que José Amado no estuviera aquí, que fue la persona que hizo el comentario. Lo más seguro es que lo esté viendo el programa, porque cuando no está, lo pone de manera digital, virtual. Él lo ve. Yo creo que él nos está mandando un mensaje, que nos iba a dar un mensaje de que nos extrañaba, pero lo invitaron para otro lado. Y que en la próxima semana, cuando él regrese, nos va a extrañar. Muy bien por él. Muchísimas gracias, Frederiburgo. Gracias a ustedes. Qué bueno haberte escuchado y haberte tenido por acá.